... Cornelio Berlín Cruz, vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Generación 70-71. Rápidamente, porque el tiempo es oro, les comento que esta asociación civil fue criada precisamente para apoyar, para hacer algo por nuestra institución que en 1970 nos albergó. Por ello hoy, yo le pido de la manera más atenta a mi compañera Eloína que haga la entrega simbólica de una dotación de libros que hacemos para la biblioteca de nuestra institución. ¡Aplausos! Gracias. Y aquí está la pública mexicana, haga entrega de un proyector, también con la biblioteca. Gracias. Van incluidas nuestros recuerdos, lo que realizamos en estos patios, en estas ambas, lo que esta generación, 1970-1973, vivimos aquí, en esta honorosa institución educativa. Le solicito a la compañera Maricorda, por favor, a la entrega de estas memorias en disco compacto. Y para cerrar esta parte de entregas simbólicas, de algo que estamos aportando... Estoy muy emocionado. Y agradezco a Ulises, que tuvo la gentileza de poder reencontrarnos, que yo creo que eso es muy importante. La meta de cada uno de nosotros es trabajar, pero antes que todo, tener vida para poder dar algo. Es muy hermoso el haberlos encontrado. Me siento, pues, emocionado, ¿verdad? Mi corazón parece que va a estallar, pero lo contengo. Y que estas vivencias y estos momentos sean para bien de todos nosotros. Los invito a esta generación, la generación del 70, 69, 70, 73, la mejor sin duda, los invito a que sigan unidos. Yo creo que eso es lo importante. En lo particular, me da mucho gusto y agradezco la invitación que hicieron. No sé si alguno de nuestros compañeros también quiere hablar. Con todo gusto. Adelante. Le entregamos simbólicamente. El resto se los haremos llegar. Algunos los tenemos aquí. El resto, por favor, se los haremos llegar. Muchas gracias. Gracias. Es simbólico. Gracias. 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 septiembre. ace hoch truck en 2003. Y la verdad muchas gracias por su presencia, dispusieron ustedes un tiempo valioso. gracias, es lunes y realmente estamos muy agradecidos con la presencia de todos ustedes, muy amables y Dios se los pague, muchas gracias gracias así como lo dice esta placa que nos tomamos el atrevimiento de ¡Almao! 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 ¡Bomba! ¡Siento quince! ¡Siento quince! ¡Gan, gan, gan! ¡Gan, gan!